Como lo vieron mis amigos, llegamos por fin a Monterrey Y encontramos estas personalidades, ¿quieren saber quiénes son? Juramos decir la verdad, toda la verdad Y nada más que la verdad Ya nos toquitas, ponte relajado Una, dos ¿Qué nos trajiste risa para comer? Para mí es un corro de hambre carnal Siempre que nos invitan a un programa, nos dan de comer Un tamarito con tamarindo ¿Qué hay que hacer de carne o de regoles? Esto es de mamar Bueno, dice una chinga bailando y acaba siendo carísimo Lo que nunca hacemos siempre Para ser parte de este grupo, no de cumbia, sino de comida Necesitas un peso específico ¿Richard te ve ahí la lleva o qué nos falta? Y cabe resaltar que es una mención Para nada pagada Richard TV en esta ocasión Se vino a lo grande Estamos en Invasión Bifacho Miren los míos, ahí está toda la banda Mis hermanos Aquí estamos ¿Qué tal mi hermano? ¿Qué tal mi hermano? ¿Manda qué? Vamos a pasarnos por atrás mi hermano ¿Por qué? Tenemos que dar toda la vuelta ¿Cómo estás mi hermano? ¿Qué dices? Aquí andamos ¿Anda andando el cotorreo? ¿Qué onda? Aquí andamos Aquí andamos Saludados a todos Saludos compadre del Pantera I love you forever you ¿Qué onda carnal? Hermanos decían que por aquí andaba linterna verde ¿No lo vieron? Se lo comió nomás le quitélo por los lentes Mira, es una linterna verde Esta es luz mercurial verde Te comiste linterna verde No, van a llorar los niños Dicen que para ser parte de este grupo No de cumbia, sino grupo de comida Necesitas un peso específico ¿Richard te ve ahí la lleva o qué nos falta? Engordar más compadre Al chile O sea, entrarle más a la botana Para poder engordar Y ya poder pertenecer a los Big Fashion Porque mira Aquí nosotros tenemos una hermandad Tenemos mentalidad de gordo Y poner la mano sobre el menú Siempre compadre A donde vayas Eso es lo principal Algo que nos encantó de ustedes La manera en la cual cotorrean Y cómo disfrutan de la vida Y las canciones Y lo que inventan De verdad me sorprende mucho ¿Qué tal bailan los Big Fashion la cumbia? Así es que vamos a descubrirlo Dicen que son expertos Que tienen los pasos prohibidos De los Big Fashion ¿Se compara bailar reglado? ¿No? ¿Pero necesitas qué gordo? Tienes un poco tomado Para ponerse Sí Ay, qué pedo Como dices gordo No anda hasta la verga Y unos aquí traen pasos Y otros traen marcapasos Y otros traen Y les comento mis amigos Richard TV es seguidor De la invasión Big Fashion Hay un cantito que me encanta Voy derecho y no me quito Voy derecho y no me quito Me echo un pedo Y te salpico Me echo un pedo Y te salpico Esa 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 Y fíjate que nos sirvió mucho Ayer o anterior andábamos En un evento masivo Y la gente pues quería fotos Y cuando empezamos a hacer El grito de guerra Haz de cuenta que Nos creamos Moisés Así fue un montón Se abrió el mar Nos llama la atención Es la manera que ustedes Hacen su contenido Que es único Que es la primera vez Que se documenta Cómo es el sabor Original de la comida Y criticándolo Sin importar Cualquier cosa Así es Hablando de ¿Qué nos trajiste Richard? Para comer Pero a mi es un gorro de hambre Carmel Siempre que nos invitan Un programa Nos dan de comer No huele a nada Y hoy casualmente Venimos sin cenar Y sin comer No huele a nada Veníamos con muy altas expectativas No sé Si quieres que pagamos hablando Si no trajiste nada Que aquí lo pagas Mis amigos Miren nada más Estamos probando Una papa asada Que se ve pues amarilla Porque contiene Papa y queso Y del otro lado Tenemos también La otra papa Era mixta con Carne de trompo Y de bistec de carne Algo que nos llama La atención Mis amigos Es que aquí se sirve La papa asada Con galletas saladas Que dicen En los big fashion Que la quieren erradicar Que porque no les gusta Que es en contra De la naturaleza Así es Necesitamos tortillas En nuestras papas asadas Bueno Hay para los dos gustos Yo no me veo comiendo Una papa asada Esta es con tortilla Trae mucha caloría Todavía te la acepto Yogi Con un totopo Que es tortilla Pero freída Pero una tortilla así No yo no me hallaría No sé Como que Yo estoy acostumbrado A la galleta Estamos acostumbrados A partirla y agarrarle así Y con una tortilla Sería con una cuchara Como que Hacer un taco de papa Encima de A mi si se me antoja Si se me antoja Si osea Me gusta también De repente si Osea y aparte Hemos estado acostumbrados Desde niños A comerla así Pero como que A mi si se me antoja Yo si tendría ganas De erradicarla Pero ya vi que Mi idea no va a jalar Yo por lo general Les comento Siempre me como una tortilla Una tortilla Si lo están viendo Porque al final Me lo voy a echar todo Con todas las tortillas Espera A ver a ver Que se vea No nos vas a quedar mal A nosotros Le vas a quedar mal A tu gente A mi público Como decir Que mala onda soy Miren El ultimo taco Se me va a tapar una arteria No importa Tadís tapamos Como le pondrían Esa super tortilla O como le pondrían El taparteria Compare Después de su taco El Richard Como que se ve Medio tenso No 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 Estás medio tenso Mi compadre Como lo ves Si yo lo veo Como que le falta Así falta un masajito Pero es que lo práctico Que cuate No compadre Pero es un panadero Ponte relajado Una Dos No ese no fue masaje Final feliz mi Richard Compare que te gusto mas El taco O el beso O el cuate No pues el beso No es cierto Es bien cariñoso Mi compadre Así enamoraste a la mayoria Verdad Si Es verdad Que a ustedes Los han corrido De los buffet O es mentira Porque muchos Están diciendo A ver Platícanos De que manera O que ha pasado No nos corrieron Así que digas Puta Que mamones Que corrido Salimos Pero pues si Nomás cerraron la barra Nomás cerraron la barra Y nos dijeron ¿Saben que jóvenes? Pues ya Igual todo por el día de hoy Así que Compare pero nos apagaron la luz Wey Ah y también apagaron la luz También Ya pues que mas quieres Con eso Compare Vierta una que otra Debes en la barra Completa Si Las nieves Los botes Se llegan a acabar Estos tremendos Este Botes de nieve O sea Si si es No hueles No hueles Eso es todo Normado Por ejemplo Hemos visto Que los han retado A comer tacos No a veces Hasta 8 9 10 11 12 13 No se que si nos vamos 15 16 19 20 ¿Cuántos 20 28 80 80 80 ¿Cuántos realmente Es el máximo De tacos que se han comido? La última vez Me pusieron una entrevista Me pusieron un reto De comer tacos A ver que comía mas rapido Me sume 22 comparen En 4 minutos En 4 minutos No se cuantos puedo llegar A comer mas Todavia Pero 22 Como que tiempo record Para nosotros 4 minutillos Y esto que nos están contando Mis amigos Es real Yo he visto los videos Y los acompaño a ver Esos videos Y que se suscriban Y las anécdotas Que tienen Dicen que por donde pasan Comen todo lo que ven Si Comparen la verdad Nos tomamos así canastitas Con dulces Y todo eso Eso no nos gusta tanto No se encaja mucho No se encaja mucho No le puede echar canso Ni nada Ni tortillas Y toca venir Preparado Vamos a platicar Sobre el baile Que tal Los pasos prohibidos Vamos a platicar De que manera Van a bailar Todo el show Y que nos comente Nuestro amigo El buen Pantera Mi hermano Que onda con la cumbia Que onda con el baile Aquí en Monterrey Comparen Pues aquí el baile Para empezar se baila Muy diferente A lo que es el estado Mi canal de youtube Y subo muchos videos de baile Y hay gente que me lo explica Que dice Si no se baila La cumbia Que dice que lo otro Pero es que hay que reconocer Que en cada ciudad O estado Se baila diferente No se bailan todos igual A ver si me dan chance Vamos a bailar ahorita Y aventamos unos pasillos Prohibidos ahí Ay, feo ¿De dónde o qué? Sueltense ¿De armonos? Sueltense ¿De armonos? No, no me ha frío Nos parece excelente ¿Qué les parece si nos pasamos A la pista de baile? Porque ya está preparada Que empiecen la cumbia Así es que Vénganse mis amigos Acompáñennos con Richard TV Mi hermano Pues de antemano Gracias por estar con Richard TV Vamos a ver Como bailan los Big Fashion Saludo a todo el público Porque ya está bien listo Y preparado Con todas las segmentaciones Con todo corazón Vamos a tocar la cumbia Que se baila mucho aquí Me pases un resto Va para allá Vamos a empezar Para que el público vea Disfruten mis amigos Porque es la primera vez Que ven a los Big Fashion bailando Nunca lo habían visto Van a pasar todos No sabemos qué van a hacer Pero van a bailar Aunque es el paso del chavito Pero lo van a hacer Que se crees un alentro En tu bailar Que tiene tu calor Y las ideas Que le hacen tu pensar Mirando como bailoteas Le he bajado Te hicieron a cantar Mi Oscar Te preguntábamos Qué tal te parecen Los pasos Que se aventó Platícanos A ver tú Que eres experto En el baile Fíjate que yo no soy experto En el baile carnal Richard Es que mi compadre Es experto En ver bailar Eso sí Y yo te puse Que mi compadre Es una pirinola Para bailar Le faltó a lo mejor Una música más Este de acá Un poquito más fácil Compadre Yo no me voy a un rapellota Exactamente Sí Mi compadre Le doy 10 de 10 Muchas gracias compadre Y a la chava Pues no se diga Qué tan difícil sería Que nos regalaras Unos pequeños pasos Así sencillos Es muy difícil Que yo no sé bailar El sobrepeso No me lo permite Si no con mucho gusto La verdad Si ponemos una así Y va inaceptado Un diablito va Yo no me muevo los brazos Y ellos me muevan así El diablito Tenemos que poner un diablito Para ponerlo a bailar Porque el reto es importante El público Debe de saber No me importa perder La verdad Hay que participar Ah ok Bueno ahorita Primero si quieres empezar de allá Y nada más tienes La fuerza de linterna A ver de acuerdo Sí a huevos Sí también eso ¿Qué te parece ahorita Le damos el paso prohibido? Mi hermano ¿Qué tal te parecen los pasos? Mi hermano Mi hermano Ra 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 Mi hermano Muy bien mi compadre Si se avienta Sus buenos pasos La verdad Siempre le hemos dicho Que suerte el baile Y que le eche ganas La cumbia aquí en Monterrey Se vive Se siente en los barrios Sí carnal Yo soy de acá de barrio Yo sí soy cumbiambero Machina Moriri Me encanta ver Lo que hace el cuate Cómo baila También rifadote A mí me gusta Escucharla Y si baila Pero ya bailo acá De 15 años Pero ya no más Dos o tres pasillos Pero no tan bañado El cuate se pasa de lanzo También mi respeto Fue este vato la noche Yo ni bailo carnal Yo nada Voy a la fiesta a comer Mi ángel También yo no más Voy a cenar A los tamalitos No, miren A mí sí me gusta más La bailada compadre Pero me gusta más El norteño No, el norteño Yo así Soy como que Bailar de cartón Dale, ven la juta No te gusta ¿Qué tal? No te gusta Bravo, bravo Bravo, bravo Riffado, rifado Ya le dio más hambre No te gusta No te gusta Ese tipo de reto Tú Richard No, tú Déjate Mamá Tienes unos tacos Wey Pizzas, hamburguesas Todo ese reto Si no Nos vas a piscar Pones a reto de bailar Wey Y a mi compañera Trae el pinche No puede levantar un pie Quien que baile Wey Ya trae el tanque de oxígeno Wey Y no manches Deja tú Con la zapateada La casa fundió Tres centímetros Quiere que te hagan los mejores pagos Mejor ha tenido marcapagos Para todos Siguen comiendo Eso es importante Tienen que nutrirse Porque cada vez que Caminan o hacen algo Se nos van las energías Mi Dios Así es, carnal Claro que sí Tienes toda la boca llena de razón Mi hermano, ¿qué tal? Muy bien Regalamos otro bailecito Para que el público disfrute Una más calmadito ¿Como cuál? ¿Como cuál? Caminos de la vida Este En Nuevo León se baila la cumbia Quedamos por un paseo A ver, vámonos a pasear Nos decían los Big Fashion Que hay que calificarlo ¿Qué calificamos en un restaurante? Primeramente La cuina o señal La mano sobre el menú Curamos decir la verdad Toda la verdad Y nada más que la verdad Así es Venimos con la espada De Semba y nada Para poder calificar A este restaurante Si es apto para gordos Si nos atendieron bien Pues si la comida estaba rica Calificamos del 1 al 10 Siendo 10 la calificación mayor Tenemos jueces de hierro Jueces fuertes También si tú quieres aventar Tu calificación Que vienes de México Bienvenida Perfecto Primero ¿Cuál es el punto que empezamos? Si la utilería es apta Para satisfacer las necesidades De un gordito De una persona ¿Cómo sintieron las sillas? Amplias, pequeñas Calificamos que las sillas Sean de fierro Que aguanten un gordito Porque nosotros estamos Alzando la voz Por toda la raza Gorda, compadre Pues de todo México Yo ya voy a empezar Con mi calificación En atención En establecimiento Y pues yo creo que Lo que más me gustó aquí De todo fue Aparte de la comida La atención Yo pensé que la mejera dijo Sí, pero su atención O sea, la verdad Me trató así como El calor de mamá, compadre Sentí así como que Algo así Que te tienden bien Que te tiene sentido Te voy a poner de este lado Así para que no le vayas A chocar con el codo De este lado Te voy a poner tu refresco Con mucho cuidado En otros lados Ay, coca Así, compadre No, hombre O sea, la neta Aquí se siente bien chido Principalmente con mamá A mamá le digo Mamá, tengo hambre Sírvete Sí, oye No, y aquí te sirven bien padre La neta, compadre Cuando ande aguitado Yo creo que me va a venir aquí A comer unos tacos Entonces yo Le voy a poner un 10, cari En todo Igualmente, compadre Le pongo un 10 Porque la mejera se la rigó Andaba por todos lados, compadre ¿Qué te falta? ¿Qué onda? Nada más le faltó Abre las palmas palmaditas Pero se la fue No por el momento Pero todo, todo Mamá, mamá Yo en la atención Le pongo un 10 La comida también un 10 Porque sabe muy rico Para los de carne asada Y no malones Y las sillas Pues también un 10, compadre Aguantaron Pasaron la prueba Y cabe resaltar Que es una mención Para nada pagada ¿Cómo sientes la silla tan muy bien? Muy cómoda, compadre Hay sillas en las que uno llega Y no completa A sentarse completamente Las cosaderas Bueno ¿Te ha tocado Ese no es honesto Sentarte en doble silla? Sí Pensar muy bien Que no sea un piso Así como de vitro piso Porque sí se puede No, él se refiere Que doble silla De una punta y otra punta A ver, por ejemplo Aquí mis amigos Me gustaría que observaran Eso es importante Una navega de cada silla Así se puede, ¿no? ¿Quién has llegado a ocuparla? No, hasta ahorita no Hasta ahorita no Si hay ocasiones En las que uno sí quisiera hacer eso Porque hay veces Que son muy incómodas las sillas O hay veces que ponen manquitos Y si es muy incómodo Quiero dar mi calificación también Que no digo ¿Puedo? Me ha hecho así No, es que la rapidez Perro fue lo más bañado Que sí Se pasó de lanza Yo nunca me había pasado así De que apenas lo pedí, carnal Y llegó en corto Si te diste cuenta, va Eso estuvo bien bañado En rapidez Le doy un Diego Y el sabor ¿Cuál nos gustó mucho? El de bistec Dijimos, va Pues que un huevo de trompo, carnal ¿Entonces qué le dije a ti? El bistec estuvo bien bueno ¿Y el otro El que parece que choricito? Longanices también Estaba muy rico Es el maestro Sí, la atención Neto a mi respeto Es otro rollo La calificación Igual como ustedes lo dicen Sí, fue muy rápido Lo pedimos Y ya luego llegó Las bebidas igual Y como dice La comodidad Las sillas Es que cuando llegamos Pues luego lo juntaron Las tres mesas Y no tardaste En estar esperando Eso es creo Cuando uno viene con hambre Lo primero que quiere es comer Y aquí O sea, te llegó la comida Igual que la bebida Otro punto importante ¿Qué más calificarían ustedes? Esos son los tres puntos básicos Este Que calificamos La atención El establecimiento Y el sabor Y lo que es bien importante Las meseras O meseros Que como se aportan A mí me gustaría agregar algo Si nos permite Los Big Fashion Porque son los menos buenos Para esto A mí me gustaría también Comentar la variedad Porque hay lugares Que solamente tienen Uno o dos platillos Y aquí tenemos Diferentes platillos Y tenemos diferentes salsas O sea, no nada más Es rojo y verde Si no tenemos Una, dos, tres, cuatro Cinco diferentes salsas Y más aparte No tienes la ventaja De tener diferentes Condimentos o espacios Me gustaría invitar a muchos amigos Que venden el canal Y nos han hablado Richard, queremos que vayas a promocionar nuestro restaurante Que vayas a conocernos Y mejor que las personas más calificadas Que se dedican a probar las mejores comidas Ustedes los pueden contratar Para que vayan a los diferentes restaurantes No importa solamente de Monterrey Sino de otros estados Sí, sí se puede En la página de Vegan Fashion Ahí viene el WhatsApp Ahí se pueden comunicar Para las contrataciones Activaciones Menciones En Instagram En cualquier redes sociales O bien si quieren que vayamos a probar A su restaurante Podemos ir a hacer la cata Pero se tienen que atener Porque nosotros no decimos mentiras Decimos la verdad Y nada más que la verdad Si algo no nos gusta Algo no nos parece Así Aunque tengamos que Tenemos que ganar Porque obviamente son viáticos Y son cosas Pero tenemos que decir la verdad Es bueno lo que él dice De que decimos la verdad Porque mucha gente nos dice Es que avísenme cuando vengan No El chiste no es avisarte Cuando vamos a caerte El chiste es caerte de sorpresa Por eso nos llamamos la invasión Caerte de sorpresa Para que no te prepares Si yo te digo Voy a tu restaurante mañana Nos vas a llevar A los mejores meseros Esa es la idea Llegar y tumbar todo Lo que haya que tumbar Saludos cante Vamos padre recordero Y nos faltó también otro Tenemos un medio metro Aquí como tiene al pequeño Gran Jan Nos hubieras dicho Y lo hubiéramos hablado Él no es parte Que está siempre con nosotros Directamente no Directamente no Pero es amigo Y lo podemos invitar A algún llamado De algún video o algo Nosotros si queremos que ya Sea parte del fichaje Pero pues mi compadre Siempre anda medio ocupado Si tiene el tiempo muy corto Mi compadre Y aparte tiene un trabajo De medio tiempo Si El tiempo se le va muy rápido Si se le va muy rápido Si compadre Entonces No lo pudimos traer con nosotros Pero también Es catador mi compadre Hay que ver si siempre anda mal Porque siempre anda Con el cuerpo cortado Creo que piso un vidrio Andaba así Fijo Es que estaba en baleo Es que viene de puntito No sean gachos Con mi compadre Jan Lo invitamos a que vayan A buscar al gran Jan En TikTok Aparte de todas Nuestras redes sociales Pues ahí están mis amigos Richard TV En esta ocasión Comiendo con la invasión Big Fashion De verdad yo les agradezco Mucho por abrirnos El espacio Porque sabemos que su tiempo Es muy ocupado Y pues muchísimas gracias Y todo el público De Richard TV Ya saben Vayan y suscríbanse a su canal Porque es un canal Realmente que se van a Murir de la risa Y van a disfrutar De la mejor música Que ellos tienen Y aparte la comida Porque ya los hicimos bailar Y van a escuchar Cómo van a cantar A través de Richard TV Muchas gracias por invitarlos Síganme como Alex Pantera Con doble A al final En Instagram Y los que me lo plantean En Facebook Y denle ahí Follow también En la página De la expansión De Big Fashion En Facebook A mí me siguen como Yogi Abundis En Instagram Facebook TikTok YouTube Y O G I A mí me pueden encontrar Como Luisito Delgado Con doble O En Instagram Facebook TikTok Y YouTube Gracias Así es como Richard TV Llega a Monterrey Y nos vamos con esa alegría Esta No sé si está llorando O qué pasó Pero se me figuró Así como que Luisito Tiene como un Corán Y todo así Con los Luisitos Sí Así como Como ser Luisista Hoy Luisista Es una religión Y que no se te olvide Nosotros somos La Invasión De Big Ampacho Anasí ¡Gracias!